Muy buenos días, aquí estoy en Mérida y mira qué tan bonito esto, te sales y aquí está la piscina, no hombre Muy, muy, muy bonito y mira nada más este bonito cuarto, cuando yo vi este hotel en el internet Dije, no, este sí tienes que reservar, mira nada más este trono aquí, ¿a poco no está bonito sentarse aquí y descansar un poco? Mira, te doy un tour, esta cama, no hombre, me encanta, muy, muy, muy bonito, mira Este baño con mucho estilo, la verdad, me parece impresionante, todo lo que puedo ver yo aquí en mis viajes y mira nada más Hombre, este trono que me encantó desde que lo vi en el internet y también esta cama, entonces, bueno, estamos aquí ahorita Muy temprano y hoy voy a terminar mi gira aquí por México, voy a seguir ahorita viajando, voy a Cuba, voy a estar unos días con la familia Y después voy yo a estar en Colombia, te voy a dar un pequeño tour aquí por el hotel Bueno, ya ves aquí, puras columnas, está muy bonito todo aquí Mira, wow, mira, listo para descansar Un poco en el sol, desafortunadamente ni siquiera puedo aprovechar porque ya casi me tengo que ir al aeropuerto, ¿no? Pues ni modo, así es, ¿no? Voy a enseñarte un poco más eso Mira, mira nada más Aquí Wow, parece casa como, parece casi como uno de esos edificios en Havana, en Cuba Entonces, sí, muy, muy, muy bonito Sí, voy ahorita aquí a hacer el último video Wow, mira aquí Excelente Aquí está mi amiga Fidelina, ya esperándome ¿Ves? Hola Buenos días Buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Mira, saludos Hola, saludos desde Mérida para todos Exactamente, exactamente, ahorita Pues sí, ya te dije Un momento Sí Aquí te doy un pequeño tour Y así se ve todo aquí No, la verdad Muy a gusto Muy bonito Y bueno, ya fue todo Desde aquí de Mérida No creo que voy a tener más tiempo para poder filmar hoy Pero bueno, ya terminó esta gira por México En este bonito lugar Y ahorita sigo a Cuba De ahí Bueno, quién sabe Voy a hacer unos videos también Pero más que nada voy a estar ahí Descansando Y Bogotá El 15 A partir del 15 El 23 Bogotá Ahí vamos a firmar videos para la empresa Y después Pues Hasta 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 el día Sí, 23 Vamos a estar en Bogotá Un evento en Bogotá El 23 Muy grande No te lo puedes perder Ahí Te voy a pasar más información Pero escríbeme Si quieres participar Vamos a enseñar Todo lo que es marketing digital Cómo hago una página de internet Cómo hago Un bot Para Facebook Cómo hago anuncios en Facebook LinkedIn En todas las redes sociales Cómo tú puedes crecer tu negocio A través de las redes sociales Lo vamos a enseñar ahí Entonces Si quieres participar aquí Escríbeme Comparte este video Dale un like si te gustó Y dime Cómo tú ves Aquí Todos los viajes que hago Te gustan los videos Te quieres ver otros videos Otros temas Ponme aquí tu comentario Y lo voy a tomar en cuenta Ok Muchas gracias Y hasta luego Y hasta luego